Mira, la intervención militar es la última opción que usan los Estados Unidos. Mucha gente piensa que Estados Unidos es un país belicista y que usa la institución militar rápidamente. Te puedo asegurar que, habiendo estado en reuniones en la Casa Blanca, en el Departamento de Estados Unidos, por muchos años, que se trata de evitar el uso de la Fuerza Armada lo más posible. En el caso de Panamá lo conozco muy bien porque yo estaba en el gobierno y tenía ciertas acciones. Estaba en Venezuela y sabía lo que estaba, porque estábamos envueltos, aún la embajada en Venezuela. Y agotaron todas las instancias diplomáticas previas. Todas. Fíjate que un año antes, cuando fue electo George Bush padre, fue electo en noviembre del 88. Carlos Andrés Pérez fue electo presidente de Venezuela en diciembre del 88. Carlos Andrés Pérez me pidió que organizara una reunión, que se podía organizar una reunión con el presidente electo George Bush. Yo la pedí a la Casa Blanca, Bush era vicepresidente, Bush aceptó y hubo una reunión el 13 de diciembre del 88. Bush, hablaron de Noriega, era uno de los temas más importantes. Y Carlos Andrés le pidió a Bush que le diera tres meses para que los latinoamericanos, trabajando en conjunto, pudieran sacar a Noriega del poder. Y no lo logró. Un año después que fue que vino la elección. Y Bush dijo, ok, si ustedes pueden hacer eso, yo no entro. Efectivamente. Con lo cual tú crees que es improbable que Trump decida entrar militarmente en Venezuela, ¿no? Va a tratar de no hacerlo, ¿no? Yo creo que cualquier presidente de Estados Unidos va a tratar de no usar tropas en Estados Unidos. Quizá bombardeos electivos. No, 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 mira, yo no diría, yo prefiero, preferiría, y estoy seguro que todos, que el general Mates, el secretario de Defensa, y el presidente, y el vicepresidente, y todos los que toman esas decisiones, no están pensando qué tipo de acción militar usar, sino cómo es posible que exista un cambio en el gobierno de Venezuela, lo más pacífico, pacíficamente, pero espero yo que lo más rápidamente. Leo, Leo, Leo tu sagacidad. Es que tú has estado allí, tú has estado en la Casa Blanca, en el Pentágono, en el Departamento de Estado, en la CIA, y tú sabes, desde acá en el periodismo uno dice que entren como entraron en Panamá. No es tan fácil, ¿no? No es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. En Panamá teníamos bases militares en Panamá, por ejemplo. Y era un ejército más fácil de someter, un país más chico. Mucho más chico. Mucho más chico. Sí. No quiere decir que eso es imposible de pensar. Pero es improbable. No, pero es, no, pero es the last resort, como dice, el último recurso, el último recurso, la última instancia. Espero que podamos vernos más a menudo. Es un gran placer disfrutar de tu inteligencia. Gracias, ha sido un placer para mí.